Dice artículo primero, queda prohibido el estacionamiento del lado derecho en sentido sur-norte de las calles Sarmiento, entre las calles Buenos Aires y la ruta 13. Artículo segundo, establecer la circulación de mano única en sentido este-oeste del pasaje del doctor Francisco Valdich, con prohibición de giro a la izquierda en calle Avellaneda. Artículo décimo, perdón, tercero, amplíese la bicicenda en la calle Avellaneda entre calles San Martín y Vélez Sárquez y en la calle Sarmiento, entre calles Buenos Aires y ruta 13. Artículo cuarto, se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar los cambios de señalización correspondiente y la señalética horizontal y vertical correspondiente a las prohibiciones de estacionamiento referidas en el artículo precedente. Como dije, señor Presidente, fundamentalmente esto se circuncribe a una cuestión de seguridad en la circulación, fundamentalmente, esperando las nuevas indicaciones que dicten la normativa en cuanto a la organización urbana. ...con unanimidad, damos lectura pronto a... Artículo tercero, prohíbe-se durante la 24 del día el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en lugares expresamente limitados para estar fin por la Municipalidad de las Barinas. Artículo cuarto, en todo local, establecimiento o lugar en el cual se suministra cualquier título de bebidas alcohólicas, es obligatorio exhibir ante el público o consumidor por cualquier medio, afiches, carteles, tíker, y con letras suficientes de relieve, tamaño y visibilidad, la leyenda, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Artículo quinto, sanciones. El comerciante por razón social que viola las prohibiciones y obligaciones contiene el artículo 1, 2, 3 y 4 de la presente, serán sancionados según el siguiente. A. Primer hecho, multa cuyo mínimo se fija en 200 UF y un máximo de 1.500 UF. B. Primera reincidencia, multa cuyo mínimo se fija en 1.500 UF y un máximo de 5.000 UF, sin perjuicio de disponer la clausura de 7 días a 15 días de acuerdo con la entidad de la infracción. C. Segunda reincidencia, multa cuyo mínimo se fija en 5.000 UF y un máximo de 10.000 UF, sin perjuicio de disponer la clausura de 15 días a 30 días conforme con la entidad de la infracción. D. Posterior reincidencia, multa cuyo mínimo se fija en 10.000 UF y un máximo de 15.000 UF, clausura de 30 días a 180 días y en su caso la revocación de la alimentación. D. Artículo C. Los particulares que impliquen la prohibición con el artículo 3 de la presente ordenanza se harán fácil las siguientes sanciones. D. 1. En la primera oportunidad, multa de 400 UF. D. 2. En la segunda oportunidad, multa de 600 UF. D. 3. En la tercera oportunidad, multa de 800 UF. D. Artículo 7. Las sanciones fijadas por esta ordenanza serán impuestas por el jurado intermunicipal de Farias, cumplir los trámites ordinarios de rigor y formando la cabeza del expediente el acta de infracción levantada por el inspector municipal o agente de la Policía Municipal. D. Artículo 8. Recábase la presencia y colaboración del personal policial cuando la situación así lo indique, a los efectos de lograr el fiel cumplimiento de los dispuestos en la presente norma legal. D. Artículo 9. La presente ordenanza será de aplicación efectiva a partir de los 30 días aires posteriores a su promulgación. D. Artículo 9. En dicho lapso, el PEN deberá implementar una campaña de difusión para que los comerciantes, el público general, con un conocimiento acabado de la norma y de la problemática del consumo indebido de alcohol. D. Artículo 10. De nombre sea en todos sus términos la ordenanza 44 barra 05. D. Artículo 10. Estamos a votación del punto por la afirmativa. Queda aprobado con un alimento. D. Artículo 10. Este código de espectáculos públicos consta de varios títulos y capítulos. D. Artículo 10. En primer lugar se define lo que es espectáculo público y cuáles son los rubros que están incluidos en esta denominación. D. Artículo 10. Habla en su capítulo 2 de las admisiones que tienen como espíritu que no exista ningún tipo de discriminación, sino que deja claro en qué casos o se debería o pueden tener derecho de admisión en un local, pero nunca de forma genérica el local se basa con el derecho de admisión. D. Artículo 10. Trata también de la entrada y permanencia de los locales, a qué personas no pueden ingresar y por qué razones, los horarios y límites de edad para el funcionamiento de los distintos locales de los espectáculos públicos. D. Artículo 10. También trata sobre los niveles de sonidos de iluminación permitidos, el método de medición. D. Artículo 10. Tiene también un capítulo que trata sobre las solicitudes de habilitación de los locales de espectáculos públicos y las solicitudes de habilitación, las condiciones y requisitos que debe reunir, los seguros con los que deben contar los organizadores de acuerdo a la cantidad de personas, el límite de personas permitidas en un local de espectáculos públicos. D. Artículo 10. También trata sobre las transferencias y cambios, cuando un local de espectáculos públicos tiene que transferirse o cambiarse a su lugar, bueno, qué procedimientos debe hacer. Tiene que ver también con los servicios de seguridad, las condiciones y características, las condiciones de edilicio y de seguridad de cada local que pretenda ofrecer un espectáculo público. Después vienen disposiciones especiales sobre cada uno de los cúmulos destinados a espectáculos públicos, por ejemplo, boliche bailable, barrio no sumo, barrio no espectáculo. O sea, para cada tipo de lugar que pretenda ofrecer un espectáculo público vienen las disposiciones generales en cuanto a características y horarios. también tiene un capítulo referido a los salones de usos múltiplos, de múltiples hoteles y centros comerciales, asociaciones, clubes y salones de fiesta que están reglamentados, las salas cinematográficas, teatrales, etc. para mayores y para niños. También tiene un título referido a las sanciones en general donde se consideran, se enumeran cuáles son consideradas faltas graves, cuáles son consideradas faltas leves y también fija las multas o las sanciones para quienes violen el Código de espectáculos públicos. Con un mínimo de 200 unidades fiscales y hasta un máximo en la última categoría de 15.000 unidades fiscales. Recordemos que las unidades fiscales se fijan en medio litro de comestible nafka en este caso. Después tiene que ver con que también prevé cuándo se pondrá en funcionamiento, o sea, cuándo entra en vigencia la ordenanza, cuántos días tienen los propietarios de espectáculos públicos para ponerse en condiciones. Y bueno, el detalle va a estar acá en el Consejo de Liberante, la Municipalidad y en los medios donde se pueda publicar para que la gente vea los detalles dentro de cada uno de los ítems. Reitero que el espíritu es de protección, de cuidado y de tener la norma que permita que las personas que asistan a espectáculos públicos lo hagan con el máximo de seguridad. Como este proyecto estuvo un largo tiempo en comisión y fue debatido, solicito que se vote para su aprobación. Pasamos a votación en el punto por la afirmativa. Queda aprobado con unanimidad. Título 2 de los capítulos para que después en comisión se ha realizado correctamente. También el capítulo 1, ámbito de la certificación, después 2 de la competencia, después recusación y excusación, después viene de la constitución de domicilio, de los escritos, de los expedientes, en el cual tiene varios artículos, el impulso de los procedimientos administrativos, de las notificaciones, de los plazos, de las denuncias, de las pruebas, de los actos administrativos, de la presención, de los recursos, de posiciones legales, recursos de consideración, antes tenemos quejas y declaratorias, después tenemos recursos de consideración, después tenemos recursos jerárquicos, recursos directos, recursos de alzada, recursos de emoción y por último, disposiciones comunes de los títulos anteriores. Y después, en el último capítulo tenemos disposiciones generales, transitorias y complementarias. En total son 129 artículos, señor Presidente, no voy a darle duda de todo, pero que se ha realizado la pregunta correctamente, solicito su paz y a comisión. Tiene la palabra el presidente Milioto. A todos los dos, señor presidente, la basada votación en punto, con la afirmativa, queda aprobado por una dimiedad, pase a comisión. Gracias, señor presidente. Espero presentar un proyecto de ordenanza, pero previo a ser explícita mi preocupación por la tardanza en este año del presupuesto, que ya está por cumplir un mes de tardanza. Esperemos que llegue en los próximos días. El proyecto de ordenanza que voy a presentar es un proyecto de participando de los diferentes encuentros que se están haciendo dentro del plan director urbano, sobre todo el que se hizo, referido a Educación Vial, y posee un municipio, un municipio que se ha participado por la segunda segunda, si veo que hay un punto, es más débil y este proyecto viene a su teoría de acciones que se sumen a lo que ya se vienen haciendo. Asunto, campaña de Educación Vial, yo circulo bien en bici. En el marco de la importancia del fundamento que se le da al municipio de Educación Vial, que se han realizado campañas de conceptualización vial a través de diferentes medios radiales que nos fueron en la ciudad de allá, que merece trabajar fuertemente sobre un sector de la población que se maneja en bicicleta, que la cantidad de bicicletas que circulan desde la localidad es alta, y que los conductores mismos varíen entre edades de niños hasta personas de tercera edad. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la habitabilidad, la calidad de vida de la ciudad, proporcionar una mayor seguridad a peatones y ciclistas, contribuir a una mayor comodidad y fluidez en los desplazamientos, en el uso del espacio público, y por último, realizar una llamada de atención a la importancia del respecto y necesaria coexistencia en el uso y disfrute de la ciudad y de la calle. Que el plan director implementado por este municipio arroja datos significativos y la necesidad de educar a los ciclistas, que son muchas las quejas de los conductores de otros vehículos que muestran su malestar ante algunas influencias de los ciclistas, los que deben comprender que son parte de un sistema de circulación y que sus acciones la modifican. Que la educación es un factor de cambio de conducta, y que es necesaria la generación de buenos hábitos de conducción para mejorar la circulación en las calles de nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, el Consejo Deliberante de las Barillas sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Implementar la campaña masiva de educación vial denominada de los círculos bien en bici. Artículo 2. La campaña debería llevar medios radiales y televisivos a través del spot y a los medios gráficos, periódicos y de publicidad callejera. Artículo 3. Los temas centrales a ser tratados en la campaña serán modo de conducir, respeto por el semáforo, prioridad de paso, precaución, con el adelantamiento indebido, pudiéndose agregar estos temas a lo presente. También valdría que decir que no solamente en esto tenemos que involucrar a los niños, que son los que más usan el crisis, sino a toda la población que usa bicicleta, donde los más chicos están los más grandes. Artículo 4. Autoridad de aplicación de los residentes de ordenanza de la Secretaría de Gobierno, que tendrá en su favor de realizar la campaña en detalle. Artículo 5. Señor Presidente, como lo dije al principio, es sumar a las buenas acciones que ya se vienen realizando y porque uno escucha a los vecinos y participando del plan director, surgió esta misma duda en cuanto a educación y porque vemos que muchos accidentes son ocasionados por la mala conducción de la bicicleta y que es necesario revalorizar esa situación. Como el proyecto recibe ingresa, voy a solicitar su paso a comisión. Por afirmativa, queda aprobado por un envío al paso a comisión.